La banda estadounidense The Killers anunció este miércoles una gira de conciertos por México con Imploding the Mirage Tour, y Guadalajara es uno de sus destinos. Fue a través de redes sociales que The Killers anunció que el 26 y 27 de abril de 2022 aterrizará en la arena Monterrey. Asimismo, se presentarán en el Foro Sol de la Ciudad de México el 29 de abril y el 1 de mayo en el Estadio 3 de marzo de Guadalajara. México, vengan a pasar un buen rato con nosotros. No podemos esperar a verlos de nuevo. Escribió la banda en redes sociales.